El primer tráiler de Spider-Man Lejos de Casa fue presentado a los asistentes de la Comic-Con Experience de Brasil y aunque todavía no fue liberado en línea, muchas descripciones del tráiler han comenzado a aparecer en las redes sociales. Al parecer el tráiler evita mencionar las consecuencias de Avengers Infinity War, por lo que mantiene el enfoque en el mundo de Spider-Man. Recordemos que el Spider-Man de Tom Holland se unió con Iron Man y los Vengadores en la Guerra del Infinito, convirtiéndose tristemente en una de las muchas víctimas del ataque de Thanos. Me quiero ir señor, por favor, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Lo siento. Los rumores dicen que Lejos de Casa empieza minutos después de la conclusión de Avengers Endgame, o Avengers 4 como quieran decirle. Y pues para evitar hacer spoilers sobre la película y específicamente cómo Peter está vivo de nuevo, el tráiler no toca nada relacionado con Endgame o siquiera con Thanos. Ahora sí vamos a empezar con la descripción, solo les recuerdo que tiene spoilers sobre el tráiler. Y por cierto, si les gusta este video, suscríbanse a mi canal. El tráiler comienza con Peter Parker actuando bastante feliz y hablando con la tía May, quien parece apoyar su decisión de ser Spider-Man. Pero a la mitad de la conversación los interrumpe Happy Hogan, el guardaespaldas de Tony Stark, y hace un comentario sobre cómo May cambió su corte de cabello o cómo él luce distinta. Este comentario hace sentir incómodo a Parker. El tráiler continúa con Peter en su habitación, preparándose para un viaje escolar a Europa. Mirando a su alrededor, ve el traje de Spider-Man colgado en su armario y decide no llevarlo con él, pues dice que este es un asunto de la escuela y no del amigable vecino Spider-Man. En la siguiente toma vemos a los amigos de Peter, Ned, Flash y MJ en Venecia, viendo algo que sucede en la televisión. Luego Peter está en su habitación del hotel, cuando su compañero de habitación, Ned, entra y es golpeado de inmediato por algún tipo de dardo tranquilizante. Cuando Peter se da la vuelta, se revela que el dardo fue lanzado por Nick Fury, quien estaba sentado en una silla en la oscuridad. Finalmente, el adelanto concluye mostrando a una criatura acuática gigantesca en un océano o lago, el cual se especula que es el villano Heiderman. Justo después, tenemos el primer vistazo oficial a Jake Gyllenhaal como Misterio. La primera vez que lo vemos, lleva su traje pero sin un subcasco clásico, o como yo le llamo, pecera gigante, dando a entender que él está detrás de todo el caos. Al final del adelanto, ahora sí Misterio se presenta con su traje completo, incluyendo el casco, o sea, la pecera gigante. Algunos rumores aseguran que el trailer será liberado para todo el público el 18 de diciembre, así que tendremos que esperar algunos días para poder verlo. Pero no se preocupen porque en cuanto lo suban, haré mi análisis sobre el trailer. Hablando de análisis, si no han visto mi análisis del teaser trailer de Avengers Endgame, se los voy a dejar aquí en una tarjetita o en la descripción de este video. Muchas gracias a Skrill por comentar en el video análisis y por dejar su teoría. Y también muchas gracias a Hasbro Man por su pregunta. Y respondiendo a esa pregunta, sí creo que los Vengadores viajan en el tiempo en Avengers 4. Si ustedes quieran un saludo o les gustaría que les respondiera alguna duda en mi próximo video, lo único que tienen que hacer es suscribirse y comentar en este video, ya sea su pregunta o algo positivo acerca de este video. No olviden darle like al video, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que les llegue una notificación de mis próximos videos. Ahora sí, sin más que decir, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.